bienvenidos una vez más a TheBendingOFacetag Repentance el nuevo archivo vamos a continuarle con los desbloqueos que esto ya cada vez está más cerca de terminarse que claramente hay cosas que no he tocado para nada como estos tres yo se me hace que estos los vamos a terminar haciendo en streaming porque para vídeo me duele mucho o puedo hacer un vídeo donde haga muchas partidas y vaya editando mis muertes o algo así el capítulo anterior del vacío estuvo bueno se puso muy OP muy rápido ok a ver vamos a hacer algo arriba con Maggie hacia arriba estoy extremadamente débil pero wow primer ítem ¿saben qué? wow no es posible que haya tanto poder tan rápido ok veremos si tomo eso ahorita siento que no es lo adecuado casi me golpea no, no juegues tururún, ahí sí, por eso no lo tomé porque me están pegando ok, denme mi corto dorado creo que va a estar más atrás ¿verdad? voy a tener que regresarme porque hay un campeón de esas cosas en fuego, no manches y luego suelta lágrimas adicionales ¿a quién se le ocurre hacer una versión de fuego de esto que se mueva más rápido y dispare más rápido? venga un digo enemigo feo le hicieron más fuerte de repente al si le hicieron una versión más fuerte ahí está vamos para arriba y de regreso y casi me pongo con ese fuego ay por favor algo útil o sea ¿se ven que Maggie es medio débil? te veo a ustedes te mandan un montón de arañitas no, ahorita no se me va a dar Magic Moose o Hail o algo así ¿no? ok, continuo, me está chido al menos ya tengo espectrales que es una gran ganancia las espectrales sirven bastante ok pero dale dale por el otro lado muy bien si, problema de Maggie es que es lenta al inicio lenta como lenta con ganas más bien no ok si puedo pero me voy a tardar en vencerlo eso casi me pega ahí ya me pegó dale dale ay tengo que dispararle de frente uno y dos y ahí se quedó hop así me elimino a los dips que me saque muere ay 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 una y dos ahí tunturún y uno más y otra más si me está matando venga y dos ya no saldría que me dieran wafer en el siguiente piso y ya esto estaría todo roto ay vientos por eso no tomé el corazón azul porque se veía yo que me podían pegar bastante está aquí ¿no? ok veré la tienda no me conviene vámonos ok ah bien cualquier secreto wow que de bombas wow corazón azul ok hay un arcade lamentablemente no hay maquina de nación de vida matemos a los fates primero son lo más molesto de todo esto ya una vez sin los fates los ministros no son tan peligrosos bueno así siguen siendo igual de peligros es una mentira eso de que no son peligrosos muere ministro eh es un corazón ah si ya lo vi dale dale muy bien tank ok menos velocidad pero más daño y lágrimas lo tomaré quisiera entrar pero no tengo tantos corazones como para sacrificar uno eh yo creo que lo puedo volar ¿no? ok digo por si necesito vida ahí hay ok una llave metalcrispy metalcrispy maldito kristin golber muere 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 ok esa posibilidad de cambiar rocas por fuegos está bien ok ok me he tomado primero la cola eh ni modo ahí se va a quedar además tampoco tengo tantas llaves como para andar lidiando con una cola de guppi recordemos que tenemos tratos y tratos y tratos y tratos y tratos es que tengo que ser cuidadoso con que tomo voy a tener muchísimos tratos para esta partida mmm dame el corazón na a ver si me encuentro mi cuarto dorado ya creo que no va a estar para acá pero nunca sabe si no no está por aquí ay no manches ay 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 porque un kristin vulnerable bueno no se puede morir él solo por su propio daño que se que se hace por existir steven somos las gemas de cristal el mundo hay que cambiar nada no hay que cambiar el mundo hay que salvar ya ya dale enano muere enano ya le pegué demasiado al steven mayor y corre dale dale al enano dale 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 bien ya bien ya podemos matar esto fácilmente steven solo pequeño steven pues me lo llevo necesito algo así como Spoon Bender estaría loquísimo Spoon Bender con esto posiblemente el cuarto secreto esté por ahí aquí está al fin eh velocidad y daño excelente bien ¿dónde están los cuartos secretos está aquí? dime dónde están comprar una bomba me conviene ah si está aquí pero ya con la segura del del diente de perro pues ya es más efectivo no gastar mis bombas a lo menso quiero la cola por tres no creo estoy dispuesto a sacrificarlo por más cora sí yo creo que sí sacrificar ítems de jefe por torpe debe haber agarrado aquí ya ni modo la costumbre tengo que asegurarlo no puedo gastar bombas a lo menso si tengo una forma de asegurarlo más fácil eh momento si estoy grabando mi voz si estoy grabando mi voz porque luego no me fijo en los vídeos muteados tun 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 ahí guácala me quality ah ya sé en dónde está aquí está súper obvio que es un cuarto secreto aquí ah no pues sí valiente cuarto secreto esto es menos alcance eh sí es un poco malo para mi para mi continuum solo un poco eh yo lo vamos a ver que hay aquí nada útil bueno ya que ay no no quería matar dos quería matar tres pero bueno lo tomaré cuarto tan feo ahí tiene protección gravitacional ay dios muéranse muéranse y que regresen a mi alcance ey ya ven ey warfriend que bien el amigo gusanoso no puedo entrar aquí muere gracias vamos dame algo la pregunta es dónde cuál será cuál será la esquina del movimiento ah no espera ahí 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 a ver vamos a hacer esto inteligentemente voy a gastar una bomba extra para sacar este cofre ya y lo vamos a acomodar a modo de que lo pueda romper y revisar el cuarto secreto al mismo tiempo yo creo que ahí está bien colocado excelente dame una llave más ya vamos a echarle un ojo a la tienda ¿no? cualquier fuente de vida o de baterías me conviene no lo sé Rick no lo creo no quiero gastar mi máquina de donaciones tan pronto corre corre ay 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 desgraciado me va a pegar aquí perderá la cabeza pues no me pegó pero es todo gracias a Warfriend que no me se me pudo acercar a ver que me ofrecen en el trato de este piso hey dark boom me llevo los dos de hecho vamos a tener que hacer una recolección de corazones por mi propio bien estaba tratando de ignorar esa moneda pero bueno ya que ya que estoy regresando corazón muy bien tengo que hacer un poco de min maximum porque si no esto se va a salir de control muy rápido bueno creo que puedo hacer el cuarto de pelea ahora dale dark boom ice of hearts eso te conviene a ti gracias voy a esperarme a un cuarto donde haya buena cantidad de enemigos para meterle un ice of hearts a ver si puedo hacer que dark boom saque una buena cantidad de recursos porque no creo que vayan a ser todos corazones no tengo tanta suerte en esta vida y ahorita me da como cuatro o cinco seguidos estaría muy bien pero no creo no me dejé nada aquí verdad no ok ok y hacia donde vamos a ir tengo el negativo probablemente hacia arriba suena lo más lógico el cuarto grande tal vez si dale dark boom sirvete venga 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 pequeño dark boom arre dame todo lo que tengas el mundo excelente un par de píldoras una gracia de lágrimas amnesia bueno eso me pasa por querer tomar todo lo que dark boom me ofrece bueno pero me dio un corazón y una carta la carta del mundo que perdí luego luego por la amnesia ni siquiera revisé el mapa para hacerme una idea de como estaba un desperdicio total pero bueno ya tenemos el cuarto dorado trato cuando el mayor de ti sap me gabin obviamente no me lo llevo porque necesito la vida destruyelo tiene protección gravitacional muere ok volvimos al inicio ok si aquí está muy obvio uh que buen trinque hasta que estos cofres sean gratis excelente bombas y un trinque que obviamente no me voy a llevar yo me voy a preguntar ¿por qué les meto miedo? pues traigo dark matter eh otra vez nada nada oh phd tears up sabiendo que hay un un tears up obviamente cualquiera tomaría phd yo creo que va a estar hacia abajo entonces dale dar boom dame algo útil una carta ok lo tomaré no esperaba que me dieras otro corazón ah la munga llegamos 18 minutos que lento es esto por acá entonces hay nombre qué miedo miedo el que tienen ellos muy bien otro jinete ah no tin 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 bombas son solo manas manasos y más manasos muérete muy bien qué me ofrece ese trato más lágrimas excelente uff me voy a llevar dos de estos me voy a llevar esto y esto que me den dobles corazones me va a servir muchísimo me gustaría llevarme el forget me now pero es dejar el libro y no puedo dejar el libro el libro es la base de mi existencia sin el libro no tengo vida sin la vida no tengo trato sin trato no tengo poder y sin poder no ganamos así de simple así de sencillo venga denme corazones debería conseguirme corazón de niño tal vez no la canción el trinquet para dar arañas no es lo único que no me puedes dar dame píldoras dame cartas dame lo que sea menos eso otro cuarto secreto un poquito obvio no ni girlfriend lo alcanza wow ok más alcance ah hace tréboles para dar un dame algo útil bueno hay que hacer una carta ah bien fuerza 4 que asco la mitad se hicieron troll bombs ay dios ah si me dio ah yo creo que si me hiciste larga no gracias ah dame unas píldoras en el cofre rojo no pues si me están faltando al respeto muy feo tengo la ventaja es soberana aquí tengo el alto ground casi me pegué eso muy bien vamos recuperando la vida de poquita estoy a nada de conseguir conjoin me acabo de dar cuenta no sé si lo quiero va a haber mucho spam por ahí si tengo conjoin ok contract from below se va a pagar solo con eventualmente ya mendigos minipines ya dejen de existir corre ok me agrada esto pobrecito guerra lo destruí dale dargo horror babylon pero claro que yes una terrible noche para estar maldito y otra fuerza ocular rift gratis vamos a buscar la tienda muy bien tienda encontrada no sé que tan bueno sea tener ocular rift pero ya me lo traje dame lágrimas no no me alcanza qué mal cortos secretos cortos especiales no fue el corto maldito uy qué lástima vámonos trato cada piso es demasiado p ya tengo madre ya ya tengo no madre este como se llama la cariñosa la bestia eso la cariñosa ok tengo que asegurar uy brainworm no está aquí o sea que si va a estar en el cuarto central de ese cuarto grande pero no puede entonces está aquí arriba ah ah sí no me di cuenta ok eso es uno no toques el nada aquí en este cuarto ni de chiste ok vamos a hacer así nada falta algo araña qué asco sale destruidos en segundos yo puedo tomar la batería algo me dice que me voy a tener que regresar ¿verdad? ¿tengo borros? ya yo tengo borros pero no tengo pero no quiero llegar a hus está muy imposible con esta velocidad que traigo me ofrecen cosas muy locas pero obviamente no me alcanza para nada ya me voy a llevar los recursos vale vamos de regreso a buscar el cuarto dorado digo ya tengo velocidad pero aún así esto es lento voy a caminar demasiado de regreso oh ok vamos a tratar de encontrarlo ok si coloco una por aquí creo que le doy a tres bueno solo dos pero funcionó que asco mala suerte se olvida se olvida como llueve cuando disparas en un ambiente así hay que hacer bueno 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 al menos ya no voy a tener que buscar el super secreto así así excelente excelente pues me lo llevo para pagar en el trato pero no lo necesito yo quiero eso me llevo el full por cualquier cosa ok a ver si puedo hacer la táctica aquí si me sale yo creo jeje ay ahora hay que caminar hasta Andarnia no manches yo creo que es hacia abajo uy 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 excelente creo que debería de revisar la tienda ¿verdad? ay lo siento pero no me sirves ok I can see forever me lo llevo me lo llevo tienes por aquí ¿qué más había aquí? steam sale pero esto es no me sirven de nada ninguno de los dos qué triste es eso que veas esos dos que hacen un muy buen combo pero no puedes este aprovechar ninguno de los dos venga pues dale dale ay casi me da eso Isaac quedamos que para arriba ¿verdad? uff voy a ser idiota y voy a hacerlo corona del príncipe que mal ¿a quién me quitó? al bebé nuevo y ya y alguien más me quitó porque me dio dos ítems pero me dejó a Dark Boom ya ya este mono a Brimstone así que no perdí nada en realidad solo gané la corona del príncipe que ahorita está activa eh está estoy yo pesillo en el momento ay ok ok pero me reduce la velocidad de la corona mmm si lo sé este cuarto también está obvio lo sé lo sé que triste muélanse todos el poder de Brainworm damn son destruidos en segundos no es aquí no manches dale Dark Boom aunque sea mmm bueno dime que no es un 5 no es un 3 que bien burp toma el alcance forever burp alcance forever y regreso nada bueno es que es tener ah saben por qué no tengo velocidad porque ay porque perdí el Heart of Babylon es que la corona es más potente que el Heart of Babylon queriendo no queriendo la corona es más fuerte más alcance bueno si dejo disparar igual más suerte suerte vida vida con derechos de energía lágrimas alcance forever más alcance casi forever me llevo el 48 out out renergy para acá tomélos de vida porque pues aún me quedan un par de tratos así que algo podré comprar ahí con estos corazones que acabo de obtener que espero no rellenar vamos hay dos monstruos de los tankies dale dar boom son hijos de la para el otro lado conquist no es del asco no me pegues que te crees y bueno pues me llevo aquí en pie vámonos espero que haya algo útil en el siguiente no puede ser así sáquenme de aquí ya lo limpié ok no me quejo recuperé la bomba al menos bueno me lo regreso es un caos con brainworm y este sujeto como se llama continuum gracias tal vez lo utilizaremos porque el manquerismo es grande en mi vamos por la derecha yo creo eh blastosis si alguien me puede pegar en este piso es el o ella no lo se no ven acá se había traído por el agujero a ver dame algo interesante si lo tomo voy a perder el no importa el bonus de la corona este es mi último trato así que por favor denme un par de cosas que pueda comprar muere aquí espero que esté a la derecha y no a la izquierda ah bueno yo para que quiero tu dinero nada trato trato ah puedo sacarlo de ahí con algunos agujeros venga dame algunos ah muy bien con eso nada 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 bueno sigo siendo bastante bastante lento por acá esto me va a dar un corazón así no voy a tener que regresar por el otro dale dar boom dale dar boom en lo que yo hago esto tú puedes hacer aquello eso es a ver dame algo ok ok entonces vamos a hacer la sim y así ya tengo corona veré si vengo por este aumento en ese ya no estoy seguro de quererlo bien pudo haber sido en Krampus eh nada de esto me agrada tanto pero para asegurar la como se llama la 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 corona pues tienen que deshacerme esos corazones bueno hacia arriba verdad si wow soy super lento pero super fuerte soy como un tanquecito bueno se acabaron los tratos gratis y dámelo cambiamos el corazón azul a negro esto le vendría bien un poco de vuelo como si un poco de vuelo fuera mucho diferente mucho muy diferente a un a un mucho de vuelo la verdad no hay poco ni mucho vuelo solo hay vuelo una crack no hay poco de vuelo solo hay 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 vuel muerte para ti muerte para ti para ti para ti a repués se ignore las llaves un poquito dura liderarín dime que no está aquí ok entonces está aquí qué clase de corto es súper secreto a ver entonces estoy aquí aquí me mueran se los dos por para ti y te quedas dar un hay desgraciados más alcance muy bien que tengo 20 de alcance si viaja bastante toma 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 se me hace falta un poquito de suerte para tirar más agujeros venga y estás muerto uy me ofrecen delirium primera vez que voy a hacer es bueno no primera vez pero rara vez hago esto viendo relic porque porque sin mapa normalmente no sólo hacer esto de no tomar la ruta la que había elegido pero hay una gran posibilidad de que no me de en el portal y también el hecho de que traigo una buena cantidad de daño y ahí y cosas para poder destruir a delirium lo malo es que tengo muy poca velocidad tenía la esperanza de obtener velocidad matando jefes pero pero ahora el problema es que no tengo no tengo mapa entonces no voy a poder saber si estoy en buena o mala zona para vencer a delirium eso me sirve ah no ya tengo lágrimas al máximo claro claro a ver cuarto secreto no aquí aquí muy bien esto es súper secreto ok es útil saber que tengo dos corazones ahí bueno un par de jefes esto es me da esperanza de que no sea delirium unas telepills no me vendrán mal bien brownie el tapler excelente bueno solo me dio .89 pero aún así otra vez ok ahora soy más fuerte no mucho más eh pero si soy más fuerte ahí te quedas no necesito más aumentos de vida vale necesito velocidad velocidad tiene agnes ok adiós adiós ah ¿por qué? minipines ¿verdad? ah no solo es él vaya que raro muchas bombas ok el cuarto super secreto no el cuarto secreto normal está aquí mucho dinero no sé ni para qué quiero el dinero no sé ni para qué lo tomo adiós y muerte ajá dark boom toma eso dame una carta chida problema que no voy a saber a dónde voy pero si me encuentra delirium siempre puedo huir uy callo qué loco dale 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 más vida no 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 ermitaño emperador no ermitaño que huele a mi cima al aviento eh no creo que sí no otra vez ay otra vez ay what qué le pasó a la vida del delirium no vi en qué momento se fue la basura lol por un momento estuve a punto de apretar la carta porque pensé que tenía todavía el 48 horas de energía pero ya no lo traigo hubiera sido el error más estúpido que he cometido en mucho tiempo uy qué es eso a ver pequeño steven hijo de tu madre muérete muérete las gracias lágrimas para ti muerto eh ti 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 qué malo que no puedo activar el baile muy bien vámonos excelente una victoria delirium que no me esperaba eucaristía eucaristía uno de los mejores ítems del ángel muy bien muy bien muy bien otra partida estúpidamente larga porque volvió a ser muy lento pero otra partida victoriosa bueno gente pues ya saben como siempre déjame un comentario qué les pareció un me gusta si les gustó y nos vemos en el próximo capítulo corte